¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MecaCrosser, como siempre teniéndoles un nuevo video y gente, bienvenidos a información de Gears of War 4. En esta ocasión estaremos hablando sobre detalles filtrados de cositas que veremos en la beta multijugador de Gears of War 4. Antes que nada gente, me gustaría decirles que no se olviden de dejar su like en este video, compartanlo, dejen sus comentarios que serán muy, muy importantes. Y decirles también que en la descripción tendrán el video de donde yo saqué esta información, el video está en inglés, supuestamente es de información filtrada y todo eso, pero son cosas bastante interesantes gente. Obviamente la beta se menciona que ya está activa en estos momentos para gente de Microsoft VIP, gente de The Coalition y gente cercana, que es gente que siempre filtra las cosas, ¿no? Como siempre, siempre pasa. Realmente no tengo idea de qué tipo de personas puedan estar jugando esto, pero se dice que están en una fase de prueba de la prueba, algo así como una beta de la beta. Ya había pasado, pasó en Gears of War Ultimate Edition, así que no suena nada descabellado. Y los puntos o detalles que les voy a mencionar, la verdad es que son cosas que nosotros habíamos esperado que pasaran, pero es bonito que nos lo confirmen hasta cierto punto. Así que gente, vamos a comenzar. El primer punto sería que el Wild Bones, el tan amado Wild Bones por muchos de ustedes, es muy similar al de Gears of War 3, se podrá cancelar a medio recorrido del transcurso de ir de una cobertura a otra, no como en Gears of War Ultimate, que por eso dicen que todos ustedes que es un poquito más lento. Porque eso lo podemos cancelar como que de la misma cobertura, así como que nos pegamos a la misma y nos despegamos a la misma, pues no, el Wild Bones será como en Gears of War 3. También se menciona que el Sniper es como Gears of War 3, realmente no se especifica en qué se parece, pero creo que el parecido será como que te pueden mover la mira al momento de que te están disparando. Al igual que se confirma que todas las balas saldrán del cañón de las armas, no saldrá del punto central de la pantalla, ni nada, nada como Gears of War Ultimate, será todo como Gears of War 3 en cuestión de los disparos de las armas. Y todo eso la verdad es algo muy muy genial, es algo que todo el mundo nos gustó demasiado cuando lo vimos en Gears of War 3. Y obviamente cuando jugamos Gears of War Ultimate Edition, pues sí, como que nos mueve un poquito el tapete, pero Gears of War 4 será balas del cañón de las armas. Como ya se ha mencionado con anterioridad, hay un nuevo modo de sistema de combate cuerpo a cuerpo y se ha mencionado un poco de qué va esto. Básicamente cuando tengamos un enemigo en contracobertura, es decir, la misma cobertura que nosotros, pero del otro lado. En Gears of War 3, cuando pasaba esto, podríamos saltar sobre él dándole una patada, ahora podremos agarrarlo y subirlo a la cobertura, como que jalarlo así, órale puto, ven para acá. Y le podremos crear una ejecución con el cuchillo, aunque no se menciona o no me quedó muy claro a mí si podremos forcejar para evitar que esto sea instantáneo. Sinceramente me imagino que sí podremos forcejear, algo así nos mencionó la revista de Game Informer, así que podremos evitar algún juego de botones o no sé, para evitar que el cuchillo quede en nuestro cráneo. La verdad va a estar muy hardcore esto gente, así que el multijor va a estar a full. Se ha dicho también que el arco explosivo sigue haciendo headshots, realmente esto no sentía que fuera muy relevante, pero básicamente nos confirman que el arco explosivo regresará. Y pues me parece que en los anteriores Gears no podíamos hacer headshots en el arco, o sí, la verdad no tengo la menor idea, pero pues bueno, se ha dicho eso, que sé yo, yo solo le estoy pasando la información. También nos han dado detalles sobre el funcionamiento de la dropshot, que básicamente es el sustituto, como ya les había mencionado en muchos videos, del digger launcher de Gears of War 3. Aparentemente podremos hacer headshots con esta arma, es como una especie de mina subterránea y saldrá a la altura de la cabeza y dará directamente a ellas. Como digo, es muy similar al digger, solo que aparentemente ahora en vez de que salga muerte con el digger, saldrá como muerte con el headshot. Y creo que podemos hacer colaterales con el dropshot, algo bastante extraño, pero pues bueno, eso es lo que se menciona. También se dice que tendremos tres mapas multijugador en la beta, uno se llama Jam o algo similar, el otro se llama Foundation, que es como una fundación, que para mí yo creo que será el mapa que podemos ver en la imagen de fondo, en el anuncio oficial de la beta, cuando salió esa imagen oficial con la estatuilla, con el nuevo símbolo de la coalición Phoenix. Yo creo que ese es como el mapa de fundación, la verdad tiene toda la pinta. Y pues del tercero no se reveló el nombre, pero pues sabemos que son tres mapas. La beta, al menos de momento, solo se ha podido jugar en el modo de duelo por equipos, no se ha podido ver nada de ejecución, ni de King of the Hill. Aunque es posible que ciclen los modos en ciertos días en su lanzamiento de la beta público o acceso anticipado para los que jugaron en Gears of War Ultimate. Algo muy similar a lo que vimos en Gears of War 3, yo siento que la beta y todo esto va a ser muy similar a Gears of War 3, ciertos días podemos jugar King of the Hill, o ciertos días podemos jugar duelo por equipos, o simplemente toda la beta será duelo por equipos para no arruinarnos la sorpresa de ciertos otros modos que puedan aparecer. Así que gente, se confirma también que este será un Gears como cualquier otro, es decir, no será como Judgement, serán cogs contra swarms, enemigos monstruos, alienígenas, como quieran ver, contra humanos. Y aunque muchos creíamos que esto sería diferente, también se menciona que será de 5 contra 5, es decir, que solo, pues al menos en el modo de juego duelo por equipos, o en la beta, el juego será 5 contra 5. Se hace hincapié en que duelo por equipos será como en Gears of War 3, es decir, podemos clochar, ya que todo esto será como que por medio de consumo de vidas, no como lo vimos en Gears of War Judgment, que era algo como un Call of Duty donde íbamos sumando puntos y llegábamos y no había como emoción, ¿no? Como que te van acabando las vidas, órale puto, no te gastes las vidas. Pues aquí pasará eso, así que podrán cagotear al que esté en su equipo y se esté chufando todas las vidas. Este siguiente punto, gente, es muy raro, pero pues igual se menciona que en la beta podremos probar personajes clásicos como Dom, Kim, Cole, Anya y Bird. No se menciona a Marcus, no sé por qué, a lo mejor lo quieren guardar porque va a salir en el juego, quién sabe, yo no dije nada. Y también se ha dicho que las granadas incendiarias regresan al multiplayer, también se dice que podemos pegar granadas a las paredes, así que todo pinta que será muy similar a Gears of War 3 en cuestión de su jugabilidad. Se menciona que igual comenzaremos las partidas con una Lancer, una Nasher, una Snow Pistol y granadas de humo. No se menciona si podremos cambiar nuestro rifle por Hammer Boost o alguna otra arma, la verdad creo que así empezaremos a la de a huevo. Y la Hammer Boost posiblemente sea una arma para recoger del mapa, no sé, la verdad no tengo idea. El sistema de ranking, esto es bastante extraño también, es muy similar al de Halo 5 Guardians, yo la verdad no tengo mucha idea sobre cómo funciona el ranking de Halo 5 Guardians, pero me imagino que es algo como lo que ha pasado en otros Halos, de que si pierdes, bajas y si ganas, subes. Algo que igual se mencionó es que habrán varias categorías, las cuales son bronce, plata, oro, diamante, onyx y tendremos números entre ellas. Así que posiblemente tengamos del 1 al 10 bronce, del 1 al 10 plata o algo muy similar, mínimo ya no vamos a tener los clásicos números del 1 al 100 que nos habían manejado en Gears of War 3 y en Gears of War Ultimate. Ahora vamos a tener como que clasificaciones, bronce, plata, oro y aparentemente si somos truchas, pues seguiremos en diamante o en lo que estemos y si vamos perdiendo o bajamos un poco el nivel, pues iremos bajando. Será algo así como que una categorización en vivo, ¿no? O sea, no sé, me entendieron. Así que pues bueno gente, la verdad es que son bastante, bastante interesantes estos detalles que se han filtrado de la beta multijugador. La verdad, como les mencioné en el inicio del video, no son nada descabellados, todo esto podría pasar y yo creo que va a pasar 100% segurísimo. Es algo que hemos visto en ligeros detalles en la revista Game Informer, algo que se ha mencionado durante los foros. Así que gente, se escucha bastante interesante, parece que vamos a tener un juego como Gears of War 3, algo que muchos queríamos, con ciertas innovaciones, sí, claro. Con nuevas armas, pero por supuesto, ambientación, personajes y todo. Pero mantendrán la esencia que es lo más importante de Gears of War. Así que pues gente, espero les haya gustado este video, recuerden no se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos para más videos de Gears of War que estaré trayendo al canal. Y obviamente, espero ya hayan dejado su like, pero si no lo han dejado no se olviden de dejarlo y un comentario sobre qué les pareció y cuál es el punto que se les hizo más interesante. Personalmente, para mí, el sistema de ranking, qué pedo con eso, nunca lo habíamos visto en Gears of War, pero yo creo que será algo bastante sensualón. Así que gente, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chau.